Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la noche el día nos dio Levantate de mañana Vida que ella amaneció Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu llanto Te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar Con la música del cielo Con claves y patines Hoy te vengo a saludar Con la música del cielo Hoy te vengo a cantar Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo De parte de toda la familia Estamos contigo cuñado Buen provecho Mucho gusto Mucho gusto Pa' delante cuñado Vámonos 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 pa' delante cuñado